¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en los niveles especialmente difíciles del Pantano Jurásico. Vamos por el nivel 5 y empezamos. Objetivos de nivel. Sobrevive a un ataque masivo en el Pantano Jurásico y nunca tengas más de 15 plantas a la vez. Vale, y las plantitas nos las van a dar. Vale, ponemos por aquí la nuez. Venga, a ver si nos dan alguna planta que ataque. Uf, parece que solo nos dan nueces por ahora, ¿eh? Completamos la fila de nueces y a ver si ahora nos dan ya algo para atacar. Solo nueces. Pues siguen solo con las nueces. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y cómo vamos a atacar? Ah, que la nuez es explosiva o algo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ponemos otra nuez por aquí. Uf, a este le va a costar, ¿eh? Cargárselo. Vale, para este necesitamos dos, así que vamos a ponerle a este dos aquí. Conseguimos el primer nutriente. Y ya viene la primera horda. Vale, vamos a poner por aquí la segunda nuez también. Por aquí, por este carril va a estar complicada la cosa, ¿eh? Bueno, y por aquí viene el zombistein. Ya, vamos. Y si le ponemos el nutriente a esta nuez que viene el zombistein por aquí. ¿Explotará más fuerte o algo? A ver, a ver. Bien, nos dan al fin un lanzaplátanos por aquí. Disparamos al zombistein. Por aquí ponemos una nuez. Por aquí vamos a poner otro lanzaplátanos al zombistein. Nos lo cargamos. Perfecto, por aquí ponemos una nuez. Bien. Hostia, cuidado con este. Vale, vale, nos lo cargamos. A ver si nos cargamos a este. Bien. Aguantamos la nuez. Por aquí vamos a intentar con el lanzaplátanos cargarnos al zombistein tan fuerte. Bien, nos los cargamos. Más nuez por aquí. Cuidado. Vamos a ponerle el nutriente al lanzaplátanos. Bien. Hemos salvado el lanzaplátanos. Y nos quedarían dos hordas. Esta que viene ya. ¿Nos cargamos al zombistein? Sí, bien. Vamos a ver si nos cargamos. Vale, vale, vale. Se están empezando a haber bastantes, eh. Se están empezando a haber bastantes zombis. No controlo ya tanto. Por aquí vamos a poner también una nuez. A ver si nos cargamos al zombistein. Otro lanzaplátanos al zombistein. ¡No! Venga, lanzaplátanos al zombistein. Por aquí también al zombidito. Por aquí una nuez. Vale, por aquí vamos a poner otra nuez. A ver si podemos disparar al zombidito antes de que se coma el lanzaplátanos. ¡No! ¡Se lo ha comido! Por aquí vamos a poner una nuez. Bien. Bien, bien, bien. Cuidado, viene otro zombistein. Vamos a ir atacándole ya. Por aquí otro lanzaplátanos. Otro lanzaplátanos por aquí. Y ya se acerca la última horda. Vamos a poner por aquí una nuez. Y vamos a empezar por aquí a... Madre mía, cuidado este zombi. Por aquí vamos a poner lanzaplátanos. Una nuez. Más lanzaplátano por aquí. Más nueces por aquí. Lanzaplátanos al zombistein. ¡Uy, cuidado que por arriba no estamos disparando nada! Nada, nada, nada. Necesitamos poderes, ¿eh? Necesitamos poderes. Los tiro para atrás. Uf. Bueno, nos quedan solo los zombisteins. A ver si con los lanzaplátanos podemos cargarnoslos. Zombistein de arriba. Bien, nos lo cargamos y quedaría solo este. Lanzaplátanos. Otro lanzaplátanos. Ahora la nuez explosiva. Venga, va, más lanzaplátanos. Más lanzaplátanos por aquí. Nos cargamos al zombistein. Y ahora al zombidito. Bueno, va a tardar a comerse la nuez, ¿eh? Nos lo vamos a cargar con el lanzaplátanos. Y ganamos el nivel. Vamos a recoger la recompensa. Y vamos a por el nivel 6. A ver qué zombis vienen. Vale. Ostras, que vienen todos los dinosaurios. Madre mía, voy a poner a lechuga y ceber. ¿Qué ponemos más? Peta cereza. Yerba lupa. Voy a poner también... Girasol primitivo. La seta perfumada. ¿Qué nos podemos poner? La papapum primitiva. Y el guardacelga. Vamos a ver con estas plantitas qué tal. Aunque veo poco ataque, ¿eh? Empezamos con el girasol primitivo. Ya viene el primer dinosaurio. Y dos zombis. Bueno, a ver. Si son dos zombis y vienen juntos con el... Yo creo que con el peta cereza... Joder, es que están muy lejos ya, ¿eh? Bueno, podemos congelar a este. Esperar a que se acerque el otro. Y entonces ya nos lo cargamos con un peta cereza. O con una papapum primitiva mismo. Ponemos por aquí papapum primitiva que se vaya cargando. Por aquí... Buah. Sí, ahora. Vale. Ponemos otra lechuga y ceber. Ahora nos cargaremos a los dos. Bien. Por aquí vamos a poner más girasol. Peta cereza lo tenemos por aquí guardado. Guardacelga. Peta cereza aquí. A ver si nos cargamos a los dos. Bien. Enamoramos al dinosaurio este. Vamos a poner más girasol. Por aquí vamos a poner lechuga y ceber. Cargamos el guardacelga otra vez. Más girasol. Por aquí una papapum primitiva. Y cuidado con el zombi este de atrás. Por aquí vamos a poner una lechuga y ceber. Un guardacelga. Por aquí enamoramos al dinosaurio. Vale. Peta cereza por aquí. Eh, ¿por qué no se ha puesto? Peta cereza. Bien. Bien. Nos cargamos a estos. Papapum primitiva con el nutriente. Ponemos más guardacelga por aquí. Más girasol. Cogemos otro nutriente. Muy bien. Nos cargamos a estos dos. Por aquí vamos a poner una lechuga y ceber. Por aquí ponemos... ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí vamos a poner un hierbalupa. Nos cargamos a estos. Recogemos más soles. Más girasol. Hierbalupa. Nos cargamos a este con el hierbalupa. No, pues que se lo coman. Que tengo algo preparado para él. Papapum primitiva y nutriente. Por aquí un peta cereza. Por aquí otro guardacelga. A ver si podemos congelar a este. Más girasol primitivo. Vamos a enamorar a algún dinosaurio. A este volador. A ver si se carga algunos. Tenemos algunos soles. Así que vamos a poner un hierbalupa por aquí. Por aquí ponemos el guardacelga. Por aquí vamos a poner una papapum primitiva. Más girasol. Vale, 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 vale. Cuidado que viene la última horda. Por aquí vamos a poner un hierbalupa. Nos cargamos a estos dos. Si podemos. Bien, nos los cargamos. A este que viene por aquí. Se lo carga en la papapum. Por aquí un guardacelga. Por aquí un peta cereza. El hierbalupa. Bien, 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 bien. Por aquí vamos a poner una papapum primitiva. Por aquí vamos a poner una lechuga iceberg. Para congelar al zombistein. Bien. Un guardacelga por aquí. Lo recargamos. Por aquí el hierbalupa. Nos cargamos a este. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Por aquí abajo también el hierbalupa. Ahora vamos a atacar al zombistein. Con todo, con todo. Vale, lo congelamos otra vez. Lechuga iceberg. Una papapum primitiva. Un peta cereza por aquí. Venga. Le guardacelga. Cuidado. Vale, nos cargamos al zombidito. Nos cargamos al zombistein. Y nos quedaría solo uno. Vale, ponemos una lechuga iceberg. Ponemos un hierbalupa. Le disparamos y nos lo cargamos. Bien, nivel 6 completado. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que van a venir más o qué? Va, 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 va. ¿Se ha quedado petado esto o qué? Va, ya lo tenemos, lo tenemos ya. Venga, que vamos a por el nivel 7. Y nivel 7. No, el de las flores otra vez, no. Planea tu defensa y destruya a los zombis. No dejes que los zombis pisen las flores. Uf, a ver qué zombis vienen. Parece que no vienen dinos... No, vienen todos los dinosaurios. Vale, vamos a poner el lanzamaíz. El junco eléctrico. Plantitas que ataquen desde lejos. ¿Qué más podemos poner? Uf, el guardacelga. Vamos a poner también el apio. Que es barato. Y no sé qué más poner, eh. Pues creo que ya estaría con esto. No creo que vaya a poner nada más. Vamos a poner el pincho hierba por si acaso. Nuez. A ver, la vamos a mejorar. Y yo qué sé. Pues... Pues no lo sé. Pues lanzagisantes, primitivo. Si voy a llenarlo todo de juncos eléctricos. Ponemos aquí junco eléctrico. Todos los juncos eléctricos. A ver si nos da para las tres filas. Y para alguna cosilla más. Por aquí voy a poner un apio. A ver si podemos poner una fila de apios. Y después por aquí un guardacelga. Guardacelga por aquí. Y justo. Ha llegado justo. Vamos a ir a por ellos. Y a ver qué tal, eh. A ver si con los juncos eléctricos podemos cargarnoslos rápidamente. Pero es que hay algunos que son muy difíciles, eh. Los zombiditos, sí. Nos los cargamos rápido. Pero estos... Uf, madre mía. ¡Ustras! ¡Se ha cargado el apio! Pues ya está. Bastante difícil esto, eh. Pero... Y ahora se carga el apio. ¡Fua! O sea, el guardacelga se ha cargado ahora. La primera fila ya está. Bueno, hoy voy a pensar qué hacemos con este nivel. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle a like y dejar un comentario. ¡Nos vemos! VAMOS! ¡Gracias!